¿Qué es la Sala de Belleza Cristal? Ahí mismo donde yo vivo, trabajo con todo tipo de clientes, según la necesidad de cada persona. Trabajo a domicilio, tengo atención personalizada, asesoría y tengo un espacio muy adecuado. He logrado tener muchos clientes, me he capacitado, he tenido algunos otros emprendimientos y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Así que los invito a que conozcan mi servicio, a que me visiten en las redes sociales. En Instagram me consiguen como Fitriptal y en el Facebook también. Y que me sigan en mis redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.